Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanzan. Y así lo baila la raza de Estados Unidos, compadre, ¡súbele! Gracias por ver el video. Son las 8 de la noche, mi baile está comenzando, mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando, ya traigo mis cotas puestas para llegar zapateando. Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado, el pantalón de mezquilla, mi suturón ya matado, bailar en volva y morena, hasta quedar empolvado. Este es mi gusto, bailar guapango, lo bailo junto o separado, bien pegadizo, de arriba abajo, así se goza mi gente en el rancho para bailar guapango. Música 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 Matamoros, Tamaulipas, ha nacido este guapango, para unos buenos amigos, que les gusta el zapateado, bailando toda la noche, hasta quedar revolcado. Música Nuestro bailerito y la gran victoria, tocando juntos en esta historia, en Tamaulipas, nos gusta el baile, bailando juntos toda la noche se hace el desmadre. Música 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 Y a poco nos dijeron que no lo lograría? Y a poco nos tiraron pedradas esos días? Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Yo seguiré lo mío, no se anden confundiendo Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y va de nuevo Y va de nuevo Y así le baila la raza de Estados Unidos Y así le baila Pura independencia, brimito Los clásicos Súbele La raza de Guanajuato Así le baila Pura mesa de Ibarria Con sombrero y bien portado Entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Y adiós ¿Eh? ¿Esta no? Le pa-lo en el cajón ¿Este qué? La buena ¿A que?" Lo caldo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Yerre Buena Y... Yerre 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 Yerrer Yerre